Esta mañana el concejal de deportes Joaquín Planillas, acompañado por el coordinador de actividades acuáticas, José Miguel Ballesteros, han presentado la final del campeonato regional de natación que se va a celebrar durante el próximo sábado y domingo en la piscina municipal de la localidad y que va a atraer a más de 300 niños de las diferentes provincias de Castilla-La Mancha. Decía el concejal de deportes que hace ya seis años que esta competición no está en Villarrobledo y destaca el apoyo que desde el actual gobierno municipal están realizando al fomento del deporte base. El gobierno que estamos hoy en día gobernando la ciudad vamos a hacer siempre, siempre hincapié en apoyar el deporte base, no solamente en natación porque además también, como digo, próximamente el mes que viene pues también tendremos un evento de deporte base de fútbol muy importante a nivel nacional. El concejal ha querido recordar que para las personas que habitualmente acuden a la piscina durante los fines de semana debido a la competición no va a ser posible su utilización y ha invitado a toda la ciudadanía a participar en este importante evento. Por su parte el coordinador de actividades acuáticas, José Miguel Ballesteros, ha destacado la importancia de que Villarrobledo acoja este evento donde se darán cita a los mejores nadadores de las cinco provincias de la región, siendo este uno de los campeonatos más importantes en el que el sábado competirá la categoría alevín de categoría masculina y femenina a partir de las 11 de la mañana y por la tarde a partir de las cinco. Se espera una afluencia de 117 nadadores, 117 nadadores que están compuestos por las selecciones de 26 nadadores de Albacete, 26 nadadores de Ciudad Real, 17 de Cuenca, 24 de Guadalajara y 24 de Toledo, tanto en categoría masculina y femenina. La clasificación para este campeonato es por marca y por selección. Cada provincia tiene su seleccionador y ha elegido por ranking, por clasificación a lo largo de la temporada, los 25 mejores nadadores que puede traer. Y el domingo se darán cita alrededor de 178 nadadores de categoría infantil y junior. Las categorías son desde los 14 a los 18 años, la infantil y la junior. Y ya hay una asistencia, ya tenemos programado que vienen 178 nadadores, 41 de Albacete, 41 de Ciudad Real, 22 de Cuenca, 33 de Guadalajara y 41 de Toledo. Y era lo mismo que en el sábado. Esa final única es una de las pruebas más interesantes por lo que estábamos diciendo. Se compite contra el mismo de su categoría y sin ser contrarreloj como era habitualmente. El coordinador ha querido señalar también a los villarrobledenses que van a estar presentes en esta competición. Serán cuatro chicos y una chica que han sido seleccionados, lo que para José Miguel Ballesteros es un éxito que puedan participar en este torneo con posibilidades de ganar cada uno en su categoría. Los chicos son Ramón López, Miguel Ilin, Raquel Ballesteros y Juan Camacho. Estos chicos compiten el domingo, son infantiles y junior y ahí ya es un éxito que se hayan clasificado para este campeonato y que los hayan seleccionado. Pero hay dos chicos que están seriamente puestos para conseguir el título de campeón regional de su categoría y de su prueba, que es Ramón López, que nadará en 1.500 libres y Juan Camacho, que está en los 400 estilos. Después Raquel, que nadará los 100 mariposas y 200 libres y Miguel Ilin nadará el 200 braza.